Hola a todos, yo soy Susi y en este video les voy a mostrar unos regalitos que me llegaron de la marca de Renova, así que si les interesa saber qué cositas son, quédense viendo el video. Como les estaba contando, me llegaron unos regalitos de la marca de Renova, y bueno, si me siguen ya en Snapchat y o en Instagram, sabrán que yo les subí un clip la semana pasada sobre las cositas que me llegaron, y bueno, venía en una caja enorme de cartón, venía súper bien envuelto con papel burbuja, y lo que venía adentro era esta caja que está súper súper bonita, vean nomás. Y bueno, primero les voy a mostrar como la visión general de qué es lo que viene en esta caja, y luego les voy a hacer como un zoom en cada producto. Esta es la caja, y bueno, esta parte tiene como que un lado magnético. Espero que la cámara lo esté captando, y aquí arriba dice, que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, una mano que te ayude, algo que aprender, un lugar donde descansar, y alguien a quien querer. Feliz 2016, te deseamos la familia Renova. Son 12 productos aquí en la caja. Lo primero que viene en la caja es esta base, en formato mousse, y ¿qué creen? Yo ya tengo otra, así que ni siquiera voy a hacer la maldad de abrir esta, esta la voy a dejar cerrada, y voy a mostrarles la mía, que ya está usada. Entonces el empaque es, creo que es de plástico, porque se siente muy ligerita. Bueno, a lo mejor ya esta parte es de vidrio, pero se siente muy resistente el empaque, y bueno, me la mandaron en beige miel, y le atinaron, porque si ya me siguen de hace tiempo, ustedes saben que me gusta mucho esta marca de Renova, es una marca mexicana, y es una, o sea, es una marca mexicana, y que hace sus productos aquí en México, y además es libre. Y el empaque viene con una tapita arriba, y se puede abrir. Aquí arriba tiene un espejo, pero no se los muestro, para no encandilarlos. Y viene con una esponjita. Después de eso, se puede desenroscar la base, y el producto viene aquí. Esta es una base que ya llevo usando. Como de reseña rápida les puedo decir, que tiene como una cobertura media, creo que se ve muy natural, y creo que esta base es más apta para personas con piel normal, o tal vez grasa. Pero ya más adelante les estaré haciendo una reseña a profundidad. El siguiente producto es un polvo compacto. Este, igual, me lo mandaron en el tono beige miel, y este dice que es un polvo mate natural, dice que tiene acabado natural y cobertura perfecta. No viene con ninguna etiquetita atrás. Y yo nunca he polvado, polvado, yo nunca he probado los polvos de Renova, pero sí me daban muchas ganas de probarlo. La verdad es que al mandarme esta cajita de Renova, le atinó a muchas cosas que yo ya estaba pensando comprar. Los siguientes son dos rimeles. El primero que les voy a mostrar es este. Este es nuevo, creo yo. Ya lo había visto en el supermercado, pero nunca lo he probado. De hecho, solo he probado un rimel de Renova. Pero bueno, este es el que dice Renova Dimensión 3D y trae dos lados. El lado uno dice que es definición y alargamiento, y el lado dos dice que es extra volumen. El lado uno tiene un cepillito más delgado, como de plástico o de silicón, algo así es el cepillito. Y el lado dos creo que ya es de fibra, así es un cepillito como que más gordito. Pero les digo, no lo he probado, pero estoy muy agradecida de que me hayan mandado unos rimeles, porque los que yo tengo ya van a morir. De hecho, ya debería haberlos tirado hace unos meses, pero no quería hacerlo. Y bueno, ahora yo puedo hacerlo sin problema alguno. El siguiente rimel es este, que es color tinto. Este es el macro volumen, máscara de volumen, eso dice. Este me lo han recomendado muchísimo, muchísimo. Creo que tienen otro, parecido a este, que es de empaque naranja, pero este es el que me han recomendado muy en específico, y este es el que yo iba a comprar, ya que jubilar a los que tengo. Este me han dicho que alarga las pestañas súper padre, y que también da muchísimo volumen, y que es así súper bueno. Y estoy muy contenta, estoy muy emocionada de poder probarlo, y ya les estaré contando cómo me va con él. El siguiente producto que venía en la cajita, es este labial de Renova Labial Super Indeleble. Eso es lo que dice aquí. Y este es como de dos pasos. El paso uno es el color indeleble. Dice que se tiene que dejar secar dos minutos, y después de eso se aplica el gloss humectante. Ahora, este les puedo decir que lo usé el otro día, y este la primera pasada siento que el color no es como muy opaco. A mí no me molesta, porque esto es un color neón, y yo prefiero como que irlo a construir. Me pregunto qué tanto durará, y si será resistente a alimentos, porque yo no comí nada cuando lo usé. El próximo producto es un delineador líquido. Es como estos de empaque chiquito. Este ya lo usé, también. Y este es de punta corta, y tiene un cepillito como... Ay, no sé, será como de esponjita o de fieltro. Algo así. Creo que este es muy bueno. Si están aprendiendo a delinearse los ojos, creo que este puede ser muy bueno. Yo tengo este otro delineador de Ranova, que ya ni siquiera se le ven las letritas, pero este, les digo, ya está como que todo grumoso, ya tengo que meterlo varias veces para poder delinearme los ojos. Entonces, ya es hora de jubilarlo, y como les digo, como caído del cielo, esto me llegó justo a tiempo, así que ya puedo jubilar este delineador. Este, rápidamente les digo, es muy bueno, sé que en mate, este también sé que en mate, y bueno, voy a seguir usándolo para ver cómo me he ido con este, pero les puedo decir que este sí me gustó mucho. Seguimos con un labial en barra. Estos son nuevos. Estos llevan, yo creo que como máximo un año. Este es en el tono Ari. Este es un tono como... rosado, medio potente. Está muy, muy lindo. Se me hace muy veraniego. Es muy opaco. O sea, si tú te pintas los labios en una pasada, queda el color. Y es algo que me gusta mucho de la marca de Ranova, es que a sus labiales y a sus esmaltes, los colores son nombres de mujeres. Se me hace un detalle súper bonito, no sé qué sea, pero se me hace muy bonito cuando utilizan nombres de personas o lugares para poner los nombres a sus productos. Y me encanta que sean nombres de mujeres, en especial nombres latinos. Se me hace muy, muy bonito. Y yo no he probado ninguno de esta línea, así que este será el primero que utilice. Y ya veremos qué tal funciona. Bueno, otro labial tenemos aquí y este es de la línea Absoluto. Este... Puede que ya hayan visto este empaque en alguno de mis videos. Y estos labiales son de mis favoritos, de verdad, me encantan. De hecho, tengo uno que es... Tengo un video que es en el... Que se llama maquillaje Alba o algo así y es porque tengo un labial de esta misma línea que se llama Alba, que es como un morado profundo, que me gustan muchísimo. Y bueno, este es el tono rojo que se llama Frida. Y este es un labial súper, súper bonito. Es muy vibrante, es como muy fresco. No sé, yo creo que este le queda bien a cualquier tono de piel o si no, a la gran mayoría. Este de verdad, que cada vez que me lo pongo, las personas me lo chulean, esté donde yo esté. Está súper bonito y me encanta esta línea porque tienen un acabado en mate. Y cuando tú te los pones, se sienten súper, súper cremositos y ya que se asientan, ya que se secan, tienen un acabado terciopelado. Y a mí me resulta bastante cómodo. Ahora, puede que ustedes no me vayan a creer esto, pero se los juro que es verdad. Yo ya tenía este labial y ya estaba a punto de terminarse. Y lo tengo justo aquí en la mano. Este es el mismo tono, es el tono frida. A este ya le quedaba una cosita de nada, de verdad, una cositita porque es el labial rojo que más utilizo. Y entonces, este yo decidí un día llevármelo a la escuela y lo eché a mi mochila y dije, ay, bueno, me lo pongo allá porque se me hizo tarde ese día. Y cuando llegué a la escuela para querer ponerme el labial, pues me di cuenta que la tapita se había abierto y todo el producto del labial se cayó y se me ha rotado mi mochila y verán que ya está aquí. El envase todo sucio, cochino, asqueroso y por dentro está vacío. O sea, se quedó totalmente vacío el empaque y de verdad fue una salvación que Renova mandara este color exacto porque yo lo iba a comprar otra vez. Entonces, no sé, me salvó de muchas este paquetito, de verdad que sí, se los juro. Y yo ya voy a empezar a usar este porque es de mis labiales favoritos y se los recomiendo muchísimo, muchísimo y tienen una gama enorme de colores. Como último producto de rostro tenemos este corrector. Este es en formato barra, así, este es en el tono amarillo y este ya también lo he estado usando algunos días y déjenme decirles que hasta ahorita me ha gustado bastante. Tiene cobertura de ligera a media, se ve súper natural, el polvo no se asienta como para que se ven las arruguitas. He usado varios polvos y no me ha pasado con ninguno. No se ve reseco, no se ve pesado, me gusta mucho. Nunca había probado correctores de esta línea pero ya también había visto yo en el súper que tienen uno que es como para contornear e iluminar y yo estaba a punto de comprar ese pero mandaron este así que primero voy a probar este más tiempo para probarlo a ver qué tal sale y ya sí me gusta comprar el kit pero de verdad que estoy muy sorprendida porque los correctores de barra que yo había probado antes son mucho más pesados y como no sé si se siente como mucho más pesados en la piel y este para nada. Ahora sí lo último de todo para ya acabar con este haul de productos de Ranova son estos dos esmaltes este rosita es en el tono rocío y es el tono que traigo ahorita en las uñas está súper súper bonito me encantó de verdad que me encantó es como un rosita bien y déjenme decirles que yo ya tengo esmaltes de Ranova pero los colores que yo tengo son vibrantes o sea son como colores pasteles son pasteles vibrantes verde así limón muy bonito y tengo otro naranja que también se ve súper lindo que siempre me chulean cuando me lo pongo y esos necesitan como tres pasadas para que queden bien bien opacos la verdad a mí no me molesta porque se ven súper bonitos una vez que ya están puestos pero pues sí sí consume más tiempo y este a este le di solo una pasada y es súper opaco y no siento que haya tardado mucho en sacar ahora sí el último producto es este esmalte de uñas este es en el tono indira y este es como un tono de brillitos dorados súper súper bonito este no lo he utilizado pero no sé es como que tiene un subtono café o algo por el estilo y tiene un montón de brillitos dorados así que estoy segura que esto va a ver maravilloso en las uñas seguramente han de estar pensando qué pasó aquí porque Susie está maquillada de una forma totalmente diferente la iluminación es diferente y porque está vestida de otra manera y bueno aquí la explicación es esta el clip en el que me despedía del video murió no sé por qué no sé qué le pasó pero parece que esto ya se está volviendo tradición porque llevan varias veces que se me borra ese clip así que una disculpa perdónenme pero bueno aquí estoy como terminando el video concluyéndolo y la conclusión es que ya he estado probando estos productos de Renova me han gustado bastantes se los recomiendo muchísimo y si prestaron atención en los que les puse una como etiquetita de love en los productos son mis favoritos hasta ahora son los que he tenido más oportunidad de probar así que chequenlos de verdad se los recomiendo muchísimo y nuevamente muchísimas gracias a Renova por mandarme esos regalitos recuerden que ustedes también pueden ganar esas cositas esos productitos de Renova yo les dejo toda la super explicación aquí en la cajita de información junto con los links para que lo chequen y bueno participen y ustedes también tengan la oportunidad de probarlos también aprovechando quiero mandarle muchísimos muchísimos saludos a mi amiguita karel de aquí de youtube que ella es simplemente fabulosa y bueno el otro día andábamos echando el chisme intenso allá en la noche así que karel te mando muchísimos muchísimos abrazos y bueno también a todos ustedes que me han seguido y que me han comentado aquí en los videos y que me siguen apoyando de verdad se los agradezco muchísimo como siempre se los digo significa muchísimo muchísimo para mi el que ustedes sigan formando parte de esta comunidad la cual va creciendo poco a poco y bueno espero escuchar su opinión de los productos de Ranova aquí en la sección de comentarios o si no en alguna de mis redes sociales por donde ustedes deseen comunicarse yo se las dejo por aquí en pantalla y recuerden que por ahí podemos estar más en contacto así que yo las dejo eso es todo por ahora y nos vemos pronto